Comunidad El conflicto Rusia-Ucrania se ha convertido en un detonante para fortalecer a la OTAN y agregar a más países a la organización. La OTAN es una alianza de defensa mutua entre los países del Atlántico Norte, que considera que un ataque a un miembro es un ataque a todos. Esta alianza de defensa mutua se estableció en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, e incluía a Estados Unidos, Canadá y a 10 países de Europa. Sin embargo, la organización con el paso del tiempo fue incorporando a más y más países, sobre todo con ejércitos poderosos, para en algún momento hacerle frente a potencias como Rusia o China. Precisamente eso desató el conflicto Rusia-Ucrania cuando este último pretendía ingresar a la OTAN, cuestión que no fue del agrado de Rusia. En estos últimos años, la OTAN ha incorporado a sus filas a ejércitos muy poderosos que no se encuentran en el Atlántico Norte y que por definición no deberían ser parte de la OTAN. Sin embargo, son ejércitos que, dado su nivel de desarrollo, la OTAN les quiere como aliados. Por ejemplo, podemos citar a países como Israel, Japón, Australia, Corea del Sur, Egipto o Nueva Zelanda, quienes han sido denominados como aliados importantes no OTAN, porque repito, tienen ejércitos muy poderosos. América Latina no está exenta para la OTAN, sobre todo si reflexionamos que la región hoy por hoy es cuna de ejércitos con una gran trayectoria. Argentina, por ejemplo, fue incorporada como aliado no OTAN en 1998 por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Brasil fue incorporado en el año 2019 por el presidente Donald Trump y, finalmente, Colombia en este año 2022 también fue incorporado como aliado importante no OTAN por el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Para el año entrante, 2023, la OTAN en su propósito expansionista ha puesto el ojo en los países que integran la Alianza del Pacífico, es decir, Chile, México y Perú, de los cuales, dado el profesionalismo de sus fuerzas armadas, Chile resulta ser el más atractivo para la OTAN. Cabe mencionar que países como Perú o México siguen un estilo armamentístico chino-ruso, lo cual no es del agrado de la OTAN. Es por ello que en esta semana se llevó a cabo la reunión entre la Oficina de Catalogación del Ejército de Chile y la Oficina de Catalogación de Brasil. El propósito de estas conversaciones fue promover que Chile suba a nivel 2 en el sistema de catalogación logística de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Datos extraoficiales señalan que por ahora la OTAN requiere que empresas chilenas subministren productos para defensa, considerando que el ejército de Chile está estandarizado a la OTAN y que tienen el mismo idioma logístico, lo cual facilitaría la interoperabilidad entre ejércitos. Las reuniones fueron dispuestas por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y se originan en el Protocolo sobre el intercambio de datos y servicios de catalogación de la defensa, firmado en 2018 por los gobiernos de Chile y Brasil. Lo anterior considera la transferencia de datos logísticos y servicios de catalogación sin costo para las partes, además del asesoramiento para que Chile ascienda a nivel 2 en el sistema de catalogación de la OTAN. Actualmente, Chile está en el nivel 1, fortaleciendo las relaciones a nivel sudamericano y colocándose a la par con los países de la organización en esta materia. Un país en nivel 1 únicamente puede consultar el catálogo maestro de referencia para la logística de la OTAN. En cambio, un país nivel 2 puede crear sus propios códigos en el catálogo para los artículos que se fabrican en ese territorio. Ya para finalizar el video, comunidad les puedo indicar que Chile es un buffer diplomático, un país neutral, que con el ascenso a nivel 2 OTAN no enviaría tropas ni participaría en conflictos. De hecho, en todo caso, la OTAN requiere de Chile como un socio estratégico, mientras que Chile podría sacarle provecho con la adquisición de material de alta tecnología. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.